El rector de la institución educativa 26 de marzo en diálogo con Enlaces Noticias negó que los alimentos fueran a ser hurtados y que antes por el contrario lo que pretendía era asegurarlos en la sede principal. Tenemos una inconformidad de la comunidad desde el año pasado. Yo entré aquí el año pasado a mediados de septiembre. Ellos me decían que tenían una inconformidad con los comedores o con el anterior contratista porque no le hacían veeduría a la comida que se le daba a los jóvenes. Este año se les invitó por medio de los profesores a que hicieran parte del comité de veeduría. Hasta el momento ninguno de ellos, solamente los profesores son los que hacen veeduría. He estado al pie del cañón, como quien dice, de estos comedores de que se sirvan las cantidades que son, como son, con las medidas. Dijo estar tranquilo porque no ha actuado de forma irregular y para ello asegura tener las actas que suscribió con el contratista para el retiro de estos alimentos. Hay veces que los profesores no vienen. Por ejemplo, hoy faltaron cuatro profesores que pidieron su día por las votaciones. Entonces son cuatro salones de alumnos, de 30 alumnos, que no van a asistir a los comedores porque les da pereza ya volver, ponerse el uniforme. Entonces, de pronto se hizo un poco menos de la comida normal, o de pronto la operadora mandó comida de más. Entonces, inmediatamente la llamé y le dije que sobraba alguna cantidad de comida ahí. Yo tengo aquí el acta. Se espera ahora que las autoridades esclarezcan los hechos sucedidos para bien de la comunidad educativa del puerto petrolero que por primera vez se ve involucrada en un hecho de esta naturaleza.